¿Por qué dejar que tus hijos escojan su ropa? Al escoger su ropa, eso le ayuda a fomentar su personalidad y le da autonomía. Aunque no lo creas, un niño de dos años ya sabe lo que le gusta y lo que no le gusta. Si tu niño tiene menos de tres años, dale pocas opciones y asegúrate que estas opciones estén de acuerdo al clima y de acuerdo al tema social. Ya sea que vayan para la playa, la iglesia o que vayan a salir al parque. Por lo general, sugiero que se le den dos opciones. Al elegir sus propias ropas, ellos adquieren lo que es autonomía, autoconfianza en sí mismo y desarrollan su autoestima. Espero que estos consejos te hayan ayudado. ¡Adiós! ¿Estás buscando apoyo para enfrentar los desafíos del neurodesarrollo? En el Centro Integral de Neurodesarrollo Santos, somos una institución privada dedicada a brindarte la mejor atención. Contamos con un equipo de profesionales altamente competentes para realizar evaluaciones, diagnósticos y seguimiento terapéutico en diversos trastornos del neurodesarrollo, como autismo, déficit de atención y necesidades específicas del aprendizaje. Y no solo nos enfocamos en niños, también ofrecemos ayuda para adultos en situaciones de alteraciones emocionales, conflictos familiares y problemas de pareja. Visítanos en la urbanización atlántica, calle Federico García Godoy, número 20, Puerto Plata. Llámanos al 809-261-3073 o escríbenos por WhatsApp al 809-481-1729. Centro Integral de Neurodesarrollo Santos. Porque tu bienestar es nuestra prioridad.